voy a ser su maestra de ceremonia esta tarde y parte de la noche también y vamos a compartir. Así que vamos a iniciar para tener a nuestra primera invitada esta tarde y le vamos a leer el descargo. El éxito de cualquier distribuidor independiente Herbalife Nutrition requiere tiempo, dedicación y esfuerzo personal constante. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos o promedio. Para conocer los ingresos promedio, consulta la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalife en Herbalife.com y MyHerbalife.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quién aparece en ellas. Los resultados presentados no son típicos, los resultados individuales varían. Herbalife Nutrition promueve el estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiados. Los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto, Herbalife Nutrition lee detenidamente su etiqueta. Entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes, Herbalife Nutrition no es responsable de su contenido. Ahora sí, vamos a la primera parte con nuestro home, con nuestra oportunidad de negocio y vamos a presentar en esta tarde a una invitada especial, pues ella siempre está todos los martes guiándonos cómo seguir avanzando en la oportunidad de negocio. Así que vamos a recibir con fuerte aplauso, ella es doctora, ella es hoy en día producto del producto, ama la nutrición, es apasionada a esta empresa y esta nutrición. Así que vamos a recibir con fuerte aplauso a la doctora Nancy Yumikina. Bienvenido doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí doctora, sí se escucha, sí se le escucha. Ahora mi imagen, ¿cómo está? No comparte todavía, doctora. No, no estoy compartiendo lo que pasa. No, no está compartiendo. Ya, un ratito, sí. Venga, vengo un ratito ya. Ya está, ya puse aquí compartir. Ahí ya estoy compartiendo. Ya está cargando, ya está cargando. Hay que hacer en este, en este, en este, en este, en este, no de aquí. No, no, no. Ahí sí, ya está, ahí ya está para compartir, ya. Ya, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Hoy día, pues, es una tarde espectacular. En verdad, pues, aquí todos estamos emocionados porque en dos días, pues, ya vamos a tener una capacitación extraordinaria de nuestra empresa. Así que, pues, hoy día, felicitaciones a todas las personas que se han conectado. Hay personas nuevas que estén aquí por primera vez. A ver, alcen la mano para mirarles, a ver cómo, cuántas personas son. Bueno, ahora, pues, tengo que agradecerle muchísimo a Rocío Jalca, nuestra compañera, equipo, el que estamos trabajando aquí en el Zoom, por la magnífica presentación que nos ha dado y que me ha dado más que todo. Bueno, bueno, me presento yo, como me dijo, como dijo Rocío, yo me llamo Nancy Yumiquinga, de profesión ginecopsetra, y prácticamente, pues, esta oportunidad de negocio independiente a Balayla, la encontré hace muchos años y para mí fue una, algo extraordinario, que prácticamente yo estaba buscando algo, algo diferente a lo que hacía, pues, prácticamente en el consultorio era, 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 ¿qué les digo? Era demasiado, demasiado trabajo. Así que, para todos ustedes, aquellas personas que van a, que quieran ingresar, aquellas personas nuevas que están asistiendo a esta, a esta hermosa reunión virtual, pues, eh, mira, aquí lo que nos vamos a necesitar son personas que, de, de, que tengan objetivos claros, personas que, que dentro de sus ambiciones principales estén, pues, la de liderar un equipo que tenga una misma pasión, las mismas, las mismas metas, eh, que puedan impactar positivamente a las personas, eh, también necesitamos gente, seres humanos que construyan un negocio independiente, es decir, en lo que más te gusta hacer, que puede ser el deporte, que puede ser de pronto, eh, generar, eh, ingresos extras, ayudando a las personas a tener una excelente salud, eh, tener bienestar, tener energía, tener vitalidad, es decir, son diversas áreas en las que nosotros vamos a trabajar, especialmente en el, en el área de la salud, y por lo tanto, pues, tú puedes generar ingresos adicionales, es decir, si tú tienes un trabajo, estás trabajando, eh, pues, continúa, y para que dos, o tres, o cuatro horas que tú quieras trabajar, pues, va a tener un ingreso extra, ¿a quién le, a quién le, a quién le caen mal unos trescientos dólares de extras por trabajar unas dos, cuatro horas? A ninguno, ¿verdad? Ahorita, pues, necesitamos todos tener ingresos extras. Entonces, también ayudamos a las personas a, a adoptar un estilo de vida activo y saludable. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas, o sea, necesitan, todos necesitamos de estar con mucha vitalidad, con mucha energía, y en, a nivel mundial, ustedes, eh, se, se han de dar cuenta que hay ciertas mega tendencias, estas mega, mega tendencias, pues, de, estamos viendo que mucha gente quiere tener un envejecimiento. Un envejecimiento saludable, es decir, todas las generaciones están buscando productos que tengan cualidades saludables. Eh, también, el costo de salud, más del sesenta por ciento del gasto en salud, se destina a alimentos creados para seres humanos. Y, en la obesidad en Latinoamérica, está aumentando año tras año, en el cincuenta y ocho por ciento de la población tiene sobrepeso. Sus tasas globales se están duplicando a partir de a raíz de mil novecientos ochenta. Entonces, ustedes saben cómo, pues, en la obesidad, eh, ha habido muchas personas que están con demasiados excesos, eh, comen en excesos, comen con carencias y también con deficiencias, así que, pues, hoy por hoy, eh, mucha gente quiere emprender en este campo de la salud, y el gran interés por emprender, tenemos que el setenta y seis por ciento de la población de desde de 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 quien quiere tener los dos, sus clubes de nutrición o sus centros de bienestar. Nuestra compañía Herbalife fue fundada en el año de mil novecientos ochenta. El fundador de Herbalife Nutrición, Marc Hughes, eh, tuvo la inspiración de ofrecer una mejor nutrición y una oportunidad de negocio independiente. Llamó a todos estos constructores de negocios distribuidores. El Relay se encuentra a nivel mundial más de 40 años y estamos ya en más de 94 países con más de 9000 empleados y estamos cotizando en la bolsa de valores de Nueva York con más de 4 millones de distribuidores independientes. Entonces, nuestro fundador principal es el señor Mark Hughes, el primer distribuidor independiente de Herbalife. Nuestra empresa ha ido creciendo día tras día y de a partir de su inauguración en el año de 1980 que fue de que teníamos más una producción de más de 2 millones hasta llegar a ahora. Ahora, pues prácticamente el crecimiento ha sido constante hasta llegar a 7700 millones en producción. Pues nuestro presidente ejecutivo, John Nagunovic, es un presidente de uno de los mejores que nos está ayudando y estamos impactando con nuestros productos a nivel mundial. Entonces, como ustedes saben, pues una empresa así tan grande, tan exitosa, no solamente es que están distribuidores o tenemos personal que se dedica a hacer, a distribuir productos, sino tenemos un liderazgo grandioso, un liderazgo científico como es un equipo de médicos científicos de renombre mundial que conforman el consultor, el consejo consultor de Herbalife Nutrition. Aquí tenemos varios médicos, varios profesionales que prácticamente ellos nos ayudan y nos dan los mejores productos, nos están avalando con sus conocimientos científicos y prácticamente nosotros nos capacitamos de ellos, entre ellos el doctor Ken Bradley, que es un médico, que es nuestro vicepresidente de Asuntos Médicos de Educación y Nutrición. Tenemos la doctora Adán Adrián, que también nos ayuda en el campo deportivo. Aparte de eso, pues bueno, aquí tenemos un premio Nobel, el doctor Luis Ignaro, que es premio Nobel de Medicina, quien pues nos ha ayudado con productos, un producto extraordinario que se descubrió el óxido nítrico, que es el Nibor. Aparte de eso, pues tenemos el Herbalife Light Light, que es el único producto que él pone su firma. Estamos con la doctora Rocio Medina, el doctor Luigi Graton, pues prácticamente les digo, todos estos profesionales ayudan a que todos nuestros productos sean de una alta calidad, de una calidad tan extraordinaria como tenemos nutrición interna, tenemos la nutrición específica, la nutrición para el deporte y la vida activa y también la nutrición externa. En cuanto a los productos de nutrición interna, aquí tenemos los productos básicos que para todo mundo está este producto, sea para niños, jóvenes, ancianos, porque lo que primero tenemos que hacer es a nosotros empezar a para consumir una alimentación adecuada y podamos absorber todos los nutrientes, primero realizar una limpieza interna, como es con nuestra bebida de aloe, la bebida de aloe que nosotros lo tomamos una o de una a tres tapitas en el día, dependiendo, si de pronto tenemos algún problema, de pronto una intoxicación alimentaria, podemos tomar hasta veinte tapas o ha habido también personas que han consumido, que han consumido esta nutrición. Pues estos, los cuatro productos son aquellos que nosotros lo vamos a ir consumiendo y prácticamente pues aquí las personas que son invitadas por primera vez, no se preocupen si no han visto nada de los productos, porque aquí tu asesor, es decir, la persona que te invitó es la que te va a enseñar, te va a indicar cómo debes consumir esta nutrición y de paso, cómo podemos ayudar al resto de personas. Entonces, la diferencia de un, bueno, ya se me, perdón, se me está moviendo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nutrición específica como es, especialmente para cualquier órgano que esté un poco afectado, que se yo, de pronto estamos con estreñimiento o estamos de pronto con osteoporosis o de pronto estamos con falta de nutrientes, falta de vitaminas. Entonces, con esta nutrición específica, pues prácticamente se les se puede reponer y se puede reparar muchas de las células que para que podamos estar con una excelente salud. En cuanto a deporte y vida, aquí tenemos el principal de nosotros, que es el C7 Dry, que últimamente, pues gracias a Cristiano Ronaldo, prácticamente fue producido para, se le creó para él, por cuanto este deportista hace mucho ejercicio y necesita que sus tendones, todas sus, todas sus articulaciones trabajen de, de una excelente forma, pues y ese producto lo consumimos nosotros y cuando hacemos nosotros el ejercicio, pues nos va muy bien con, tanto con el extracal y prácticamente en cuanto a los, todos los productos de nutrición específica, ahí tenemos cremas, limpiadores, que prácticamente eso en cada club de nutrición o en cada, o en las charlas que nosotros realizamos, pues vamos a dar, vamos a darles a conocer. La diferencia de un distribuidor independiente está en que, miren, ayudamos a las personas a tener un estilo de vida activo y saludable, con asesoría y mentoreo, es decir, aquí todos, todos vamos a aprender, es decir, aquí no es, no tenemos, no tenemos que preocuparnos por nuestra, con, eh, con, eh, con, eh, competencia, sino por nuestra incompetencia, es decir, aquí todo lo que de pronto yo he aprendido, yo sé, tengo que dar, ayudar a, a, a mi invitado, a mi distribuidor, o, como coach, enseñar, enseñar todo, todo absolutamente. Entonces aquí también a, eh, nosotros, eh, les ayudamos a tener un bienestar de vida saludable, eh, un estilo de vida activo, La capacitación y la educación es prácticamente a diario, los entrenamientos se pueden realizar mediante este sistema virtual. También tenemos el sistema del YouTube, el Telegram, o sea, ahorita para podernos capacitar en cuanto a salud, en cuanto a nutrición, en cuanto a los productos nutricionales de Herbalife, pues es esto. Oye, hay una gama, una gama de, ¿qué les digo? De maestros, se podría decir, o sea, todos son asesores importantes. Y más que todo, una comunidad de trabajo en equipo. Todas las personas aquí nos apoyamos, nos ayudamos para salir adelante. Esta nutrición, pues ahí nosotros empezamos primero usando los productos, es decir, estos productos nos van a servir para subir, para mantener o para bajar de peso. Es decir, son productos que de pronto al inicio dicen, no, pues ¿cómo es esto? Que este producto va a servir para, para las tres cosas. Sí, todo depende ya de la asesoría y del mentorero que te dé cada, cada persona, de cómo estés, porque aquí les hacemos un análisis, un chequeo del, del escáner corporal y vamos a ir viendo cómo está tu organismo por dentro. ¿Qué quiere decir? Por fuera te podemos ver muy linda, muy bonita, inclusive hay personas que están de pronto delgadas, están, pero tienen abundante grasa, tienen, o sea, en las capacitaciones y más que todo en los chequeos que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que esto, esto sucede, ¿no? Que hay personas bien delgadas y que tienen demasiada grasa, más grasa que cualquier, que cualquier persona, inclusive de, de las gorditas. Entonces, todas estas fotos reflejan, ¿qué les digo? Se ve que todo depende de las personas. Aquí, Luis, que tiene treinta y siete kilos, él controló de peso, treinta y siete, diremos, controló treinta y siete kilos de peso. Aquí tenemos también a Larisa, que controló dieciocho kilogramos de peso. Alexandra, igual, que controló más de quince. Entonces, todas estas son historias de éxito con los productos de Herbalife y Nutrition, que ayuda a que todos tengamos un estilo de vida activo y saludable. En este caso, aquí tenemos a Jamie, que ha ganado cuatro kilos de masa muscular. A Rodrigo, igual, que ha ganado seis kilos de masa muscular, igual Fernanda ha ganado. Es decir, ella tomó el producto, ellos tomaron el producto y subieron su masa muscular. Aquí tenemos a Alexandra, que controló catorce kilogramos. Tenemos a Alexander, quince kilogramos ganados en masa muscular y Cati, pues prácticamente diez kilogramos de control de peso. Entonces, todas las personas tienen sus resultados de acuerdo a sus necesidades, es decir, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces, también con esta nutrición nosotros podemos construir un negocio independiente. Este negocio independiente se lo realiza de dos formas, en donde los distribuidores van a tener ganancias. Primero, vendiendo productos que se compra con descuentos. Si yo estoy aquí en la empresa ya, yo tengo mi membresía y tengo un descuento. Por lo tanto, yo puedo generar ingresos, genero ingresos de ganancias de venta directa. ¿Por qué? Ayudando a otras personas a alcanzar sus objetivos personales de bienestar. Entonces, y también nosotros tenemos nuestros ingresos por las ventas de los distribuidores independientes que patrocinamos. Es decir, aquí todas las personas que están nuevas, que son nuevitas, pues tienen que pedir toda la información a la persona que le invitó a su patrocinador. ¿Para qué? Para que ellos le den toda la información y veas cómo puedes tú ingresar a esta empresa. Entonces, cuando invitas a otros para que consuman los productos y además, pues tú te registras como un distribuidor independiente. El éxito de cualquier distribuidor independiente de Herbalife Nutrition requiere, miren, tiempo, dedicación, habilidades y esfuerzo personal constante. ¿Por qué? Porque si no hay eso y si no hay disciplina, pues si no hay acción, no se van a volver resultados. Entonces, para conocer los ingresos promedios, nosotros tenemos que consultar la declaración de ganancias bruta de promedio pagada en Herbalife Nutrition a todas las personas en Herbalife.com. Miren, aquí este es mi testimonio. Yo estaba así cuando, no cuando ingresa a la empresa, sino luego, porque yo no consumí de inicio el producto. Simplemente al inicio yo decía, no, necesito para mis pacientes. Yo decía, yo estoy muy bien, yo estoy saludable, me sentía feliz con muchas enfermedades, pero consumiendo medicina química y prácticamente tomaba todos los analgésicos. Tomaba mucha medicina, especialmente los antiinflamatorios, porque si me dolía la punta del pelo, pues adentro una pastilla y a veces con estómago vacío. Y gracias a eso me dio, primero, porque por mi profesión, al ser, usted trate, tiene demasiados partos todos los días en el tres, cuatro partos en el día y en la noche. ¿Y qué les damos a las señoras parturientes? Ahí en el hospital o en mi clínica donde atendía, yo no les decía a las personas cocinen otra cosa, una cosa para mí y otra cosa para las personas. Entonces, sopita de pollo, caldito de pollo y prácticamente con todas esas hormonas que yo consumí, subí de peso a 78 kilos, estuve con una mastopatía fibroquística, con gastritis, hígado graso, la presión de malta, sigue energía, hasta estaba con inicios de diabetes. Ahí ustedes pueden ver cómo ahí la chompa hasta ya se me abría, por lo que ya estaba, ya en la talla 16 ya empezaba a explotar. Y hoy por hoy, pues gracias a consumir toda esa nutrición, la básica que les indicaba con algunos específicos, hoy me siento espectacular, sin tumores, sin gastritis, no he tomado ningún medicamento para reparar todas esas malas células que estaban conmigo, sino simplemente con la nutrición. Y prácticamente es mucho, muchos años que yo ya no consumo ningún, ninguna nutrición. De pronto, bueno, en esta pandemia sí, un poquito, un poquito de paracetamol por alguna situación, pero de ahí nada más. Entonces, ahí ustedes me pueden ver y hoy por hoy, pues estoy en 56 kilos y hace como unas tres semanas estuve en la carrera 10K. Yo era la primera vez que participaba, nunca me imaginé participar. Simplemente me gané, me gané una, una entrada y bueno, yo fui, participé y prácticamente con los ejercicios que habíamos aprendido aquí, con las capacitaciones que da el doctor Chavolio los días lunes a partir de las 8 y 30. Esos ejercicios que yo en un inicio en la pandemia, yo solamente los practicaba en mi comedor, o sea, hacía el, 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 ustedes, la mayoría que están aquí, pues deben saber cómo era que hacíamos el rápido, el lento, el lento, 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 o sea, tres minutos de lento y 60 segundos de rápido, rápido. Y así prácticamente, pues, con esos ejercicios y más todos los ejercicios que hacíamos, pues, pude lograr llegar a, a la meta de, de conseguir, de conseguir, o sea, la medalla. O sea, que yo me siento tan bien y prácticamente desde ese día, pues, yo me siento, estoy mucho más ágil porque veo que sí, a mi edad, más de 60 años, pues, puedo hacer muchas cosas de que en la juventud no podía hacer por las, porque estaba llena de, de mucha grasa, se podría decir. Entonces, miren, en esta empresa, dentro de las actividades diarias, las herramientas que nosotros tenemos son, hay muchos soportes para nuestros clientes, es decir, podemos ayudar en clubes de nutrición, la verdad es, yo quiero mucho, amo a los clubes de nutrición, en donde prácticamente ahí hacemos todo. El método de operación en un club de nutrición se hace de todo, ahí se hacen los chequeos, se hace el seguimiento, se les ve si tienen resultados y prácticamente, pues, ahí se tiene referidos y se tiene muchas, se tienen muchas actividades en el club de nutrición. En redes sociales, también podemos, cenas de negocios, desayunos empresariales, invitaciones, volantes, fiesta de batidos, en feed can, los spa faciales, los retos con clientes. Entonces, es una gama de, es una gama de, de actividades que, que podemos hacer y prácticamente, pues, todo esto tenemos que aprender. Entonces, al ser nosotros distribuidores independientes de Urbanline, al ser tú, al ingresar a esta empresa, pues, tendrás la posibilidad de generar ingresos potenciales diarios y mensuales. Entonces, ahora es muy fácil, ya les digo, tener los ingresos diarios. A veces, por ahí, se escucha que de pronto vendieron en tres meses un calcio, ¿no? Hoy día, pues, hoy por hoy, tú, tú tomas tu, la oportunidad, tienes tu, tu maletita de, de, de los sueños y desde ese mismo momento con tu patrocinador puedes generar muchos, puedes generar ingresos. Entonces, los resultados personales con los productos de Urbanline Nutrición, junto con un estilo de vida y saludable y activo que tú lo vas a hacer. Adquieres habilidades nuevas para crecer y crecer personalmente. Aquí la clave es todos los días vas creciendo. En cuanto a toda la información, vas teniendo información en todas, en todas las áreas de la vida. Entonces, perteneces a una comunidad, tienes entrenamientos que te ayudarán a fortalecer tu negocio independiente y prácticamente muchísima diversión. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Nuestro próximo paso es tú y esta de aquí comienzas a usar los productos de Urbanline Nutrición y a disfrutar de un estilo de vida activo y saludable. Y pues tú empiezas como distribuidor independiente y tienes la posibilidad de, de, de generar ingresos adicionales. Es decir, tú tienes esta membresía que hoy por hoy, pues esta membresía tiene un costo nada más ni nada menos que de 60 dólares con 7 centavos. En donde, pues aquí tú tienes tu maletita de los, de los sueños en donde tú puedes poner todos los sueños que hasta los más locos para que se te hagan, se hagan realidad. Tienes tu batido nutricional que es tu alimento, tu comida para, para más o menos unos 20 días y tienes toda la información en la que tú te tienes que, que leer, que capacitarte. Aquí está la manera de cómo tú vas a alimentarte, cómo vas a comer y para si necesitas un producto para subir, para mantener o para bajar de peso. Prácticamente, pues aquí está toda la información, más la información, como te decía, con todos nuestros mentores, asesores, ahora que todo mundo tiene su teléfono. Es más, el teléfono lo tenemos que utilizar como a la mejor, la mejor herramienta para poder capacitarnos. Así que en este, ahora en esta era que estamos, pues prácticamente solo con el teléfono ya podemos tener la profesión que tú anhelas de ser un excelente nutricionista, se podría decir, alguien de bienestar y todo. Entonces, comienzas usando los productos de Herbalife Nutrition y disfrutas de un estilo de vida activo y saludable. Estos productos, miren, los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir la enfermedad alguna. Estos productos han sido formulados y registrados para un consumo, es decir, como comida, como alimento. Son más de 94 ministerios de salud que han aprobado esta nutrición como alimento. Es decir, que luego que tú consumas esta nutrición, tienes una mentalidad adecuada, de pronto estás, duermes bien, haces ejercicio. Con todo eso empiezas a tener un bienestar extraordinario, un bienestar, un bienestar excelente en cuanto a salud. Si encuentras ya tu riqueza, una de las riquezas que es, que nosotros tenemos, que es la salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar y generar ingresos extras, ganancias adicionales. Pues aquí, una vez que tú ya ingresas con este, con este aquí de distribución, tú puedes tener ganancias adicionales como ventas directas, de la venta directa del 25 al 50%, en la venta al por mayor del 8 al 25%, vas a tener las regalías del 5% en tres niveles y los bonos de producción, bonos anuales y aparte de eso también se tiene las vacaciones anheladas. Pues aquí, en las vacaciones, prácticamente pues muchas personas ya en noviembre, ya se van de vacaciones a Punta Cana y prácticamente pues es extraordinario lo que nuestra empresa nos da en estas vacaciones. Por lo tanto, como les decía, el éxito de cualquier distribuidor independiente, como para todos pues es conocido, en cualquier cosa que tú emprendas, así inclusive en el campo en el que yo estaba, en el campo de la medicina, igual nosotros teníamos que estar, tener tiempos, ser dedicados, estudiar, tener habilidades, tener esfuerzo constante, tener disciplina, hasta llegar a nuestro objetivo, a nuestro enfoque, como era. Cuando yo me hice profesional en obstetricia, prácticamente dije ya, ahora sí, vamos a seguir trabajando y sí, doy gracias a Dios que a mí me fue muy bien, estaba bien en ese aspecto, pero aquí, con Eroalai, en cambio, podemos ayudar en un campo mucho más amplio, que no solamente es, en ese entonces, pues yo solo me dedicaba a atender partos y de pronto los partos y ya, y de pronto si quería atender otra cosa, decía, no, es que ahora hay especialistas, que el cardiólogo solo atiende corazón, que el de, bueno, y que el dermatólogo solo la piel y tanta cosa, entonces aquí no, aquí todo es integral, aquí tú puedes estar, puedes atender en cuanto a la alimentación, pues tú te alimentas y todos tus órganos, todos tus, todos tus sistemas se vuelven, se vuelven en excelentes condiciones ya. Entonces, aquí, ¿qué haces? Primero, esta es la escalera de, la escalera del éxito que decimos, cuando yo mire esta escalera, estos niveles del plan de ventas y mercadeo, dije, ay, esta escalera está fácil de subir, decía, miren, si son apenas unos pasitos que hay que seguir y prácticamente tú empiezas como distribuidor independiente y puedes llegar al círculo de fundadores, solo que para todo esto, pues como, como decíamos, necesitas mucha dedicación, mucha disciplina, mucha preparación y constancia y más que todo, más tienes que trabajar, dice, tengo que trabajar en mí, como dice nuestro filósofo Jim Rohn, el cien por, el ochenta por ciento de trabajo tiene que ser en mí, es decir, aprender de todo. Entonces, un distribuidor independiente ingresa con el veinticinco por ciento de descuento, luego sube a consultor mayor en donde, pues puede tener a cinco, cinco personas de cien puntos, hoy por hoy, pues, nuestro patrocinador, que tenemos que agradecer a Luisito Najera y a la señora Teresa Timbiano, que ellos, pues, nos, nos, nos dan unos, unos sorteos de unos productos extraordinarios, como son el Lipto y el NRG, por cien puntos. ¿Qué quiere decir? Con cinco personas de cien puntos, aquí llegas a consultor mayor a treinta y cinco por ciento, luego sigue subiendo la escalerita de, la escalerita del éxito, llegas a constructor de éxito, que es mil puntos, que puedes tenerlo en tu código, porque al ingresar a ti te dan un código, te dan una membresía, que con esa membresía, pues, tú puedes comprar todos los productos a la empresa. Luego, con mil puntos, pues, ¿qué quiere decir? Es la compra inteligente, como yo les digo, al cuarenta y dos por ciento, luego sigue subiendo, si en tres meses seguidos compras dos mil quinientos puntos, llegas a productor calificado en donde tú puedes quedarte. Si tú dices, no, ya solo hasta aquí, al cuarenta y dos por ciento, quiero quedarme, pues, no hay problema, se te ama y dicen, no hay problema. Pero hay la, el, el, ¿qué les digo? El nivel de supervisor, es decir, este nivel de supervisión es de, el que ve la supervisión, es decir, el de ayudar a muchas personas, a muchos seres humanos, porque tú puedes compartir, tú, las, se dirían las ganancias, pues, prácticamente llegar al cincuenta por ciento. Todo mundo llegamos al cincuenta por ciento, es decir, llegamos acá y cuando nosotros decimos, oh, ya no vamos a tener los abastecimientos, no. Desde aquí en adelante vamos a ganar las dichosas, la, 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 ¿qué les digo? Lo mejor que son las regalías. Cuando yo escuché que decían que las regalías, por cada supervisor que tú tengas en tu, en tu organización, tú vas a ganar más de ciento veinticinco dólares. Entonces dije, no, aquí hay que tener muchísimos supervisores. Luego, pues, subes a equipo del mundo, igual un equipo de mundo activo, en donde, pues, ya empieza a ganar sus quinientos dólares de regalías, siempre y cuando tenga supervisores. Luego, al equipo de tabulador, que es el equipo de expansión global, en donde, pues, las regalías, este, de mil dólares en adelante hasta tres mil novecientos noventa y nueve dólares. Luego viene el GED, dos mil quinientos, que, pues, prácticamente desde el equipo tabulador, desde el equipo del GED, aquí es donde tú debes tener, trabajas con un equipo. Si ese equipo, ese equipo tiene que estar bien, bien preparado, ¿para qué? Para seguir subiendo las, las siguientes escaleras, como es del equipo de millonario, que equipos, tenemos dos extraordinarios, excelentes personas que nos van a dar igual la capacitación en cuanto a producto, en cuanto a equipos de millonario, que prácticamente, ¿qué quiere decir? Que ellos, pues, ya han cumplido con el millón de puntos. Entonces, luego suben al equipo de millonario, siete quinientos, luego al equipo de presidente. En el equipo del presidente, pues, aquí se genera más de diez mil dólares en regalías. ¿Por qué? Porque bajo tu organización, bajo tus mayoristas, ya se está más de doscientos mil puntos de volumen. Entonces, aquí, no te preocupes de los puntos, no te preocupes de todo eso, que todo eso vas a ir entendiendo, porque los puntos son, es, la moneda, se podría decir, de cada producto. Entonces, luego, pues, subes al club del Sherman y el círculo de fundadores, que prácticamente, pues, todas las personas que queremos, queremos, o sea, que tenemos aquí, no hay límites. El límite solamente está impuesto en tu mente. Es decir, aquí solo depende de ti. Entonces, cuando yo vi esto, dije, no, wow, yo voy a seguir hasta, o sea, nosotros estamos hasta el final, hasta, hasta llegar al equipo de, al equipo de fundadores. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos mucho para ascender en el plan de vendas y en el mercade, y de mercadeo. Y prácticamente, tú empiezas con el key de distribuidor independiente. Entonces, tú, para ser supervisor, puedes hacerlo de tres maneras. Como es la primera, acumular en un mes cuatro mil puntos, es decir, mil puntos que no sean comprometidos. Es decir, tres mil puntos puede ser de tu gente, de tu organización, de todos los amigos que tú invites. O acumular cuatro mil puntos en dos meses consecutivos, es decir, dos mil, dos mil. Pero siempre teniendo mil puntos para ti, que no sean comprometidos. Es decir, cada uno tenemos que tener dos mil puntos. Luego, también podemos acumular cuatro mil puntos de volumen en un periodo de tres a doce meses. Prácticamente, pues así, tú llegas a tal anhelado equipo de supervisión. Los niveles de liderazgo, pues esto se va construyendo gracias a tener un gran equipo de supervisores. Para tener un negocio independiente del que recibas ganancias, los distribuidores independientes que se sumen debajo de tu organización, es decir, debajo de tu código vas a alcanzar a tener muchos supervisores porque tú tienes que enseñarle todo lo que tú sabes y ellos te impulsarán a tu negocio a seguir creciendo, a que tú sigas aumentando con una mayor cantidad de distribuidores y de supervisores. Entonces, los supervisores son elegibles para recibir regalías. Es decir, cuando tú ya llegas al 50%, tú vas a tener regalías del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel hasta de un 5% mes tras mes. Pero para esto, como supervisor, siempre tú tienes que seguir ayudando a más personas, teniendo más distribuidores, teniendo más en tu primer nivel, ingresando, teniendo mucha gente. Pues hoy día el doctor Manuel Angiano, pues nos enseña cómo nosotros debemos tener 20 personas que hagan 25 puntos. Y así va a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir aumentando. Es decir, un supervisor está al 50%, pues el distribuidor al 25%, prácticamente le ayudamos con el 25%. Entonces, esto es todo lo que yo les puedo informar de esta oportunidad de negocio. Y cuando yo miré esta escalera de, esta escalerita de, de, del éxito, yo dije, no, yo voy a seguir aquí, yo voy a continuar. En este entonces trabajaba en el ministerio no solo ocho horas, sino más de 24 horas, se podría decir, porque prácticamente nosotros a veces hacemos turnos hasta de 72 horas. Entonces, eh, yo dije, yo voy a continuar y me, y lo que sí me dijeron es si tú tienes un trabajo adicional, estás de empleada, lo único que tienes que hacer es hacer que aquí, en esta empresa, lo tripliques con, con la gente, con los distribuidores. Y luego, pues, bueno, ya conmigo sucedió eso y prácticamente yo dejé ya, eh, solo a ratos atiendo la, la consulta, todo previa cita y prácticamente, pues ahora estamos ya en cuerpo, ya me dedicados a trabajar en todo lo que es ayudar a todos los seres humanos en cuanto, si quiere en salud y, o en el negocio, pues aquí estamos todos los, todas las personas que estamos aquí, estamos para, para ayudarles en este aspecto. Así que les agradezco muchísimo por la atención que hayan tenido, espero, eh, que hayan entendido y si no han entendido, no se preocupen, simplemente tomen el producto, tengan resultados, eh, el producto es magnífico, el producto trabaja en el organismo de cada persona y prácticamente con los asesores, con los patrocinadores que ustedes van a tener, pues ellos son unas excelentes personas, eh, que se capacitan día a día, que nos estamos capacitando para continuar y poder seguir ayudando. Así que muchísimas gracias, señores, señores Rocío, y pues, aquí les dejo que tengan un feliz fin de semana y nosotros vamos a estar también felices en el fin de semana de liderazgo. Muchísimas gracias a la doctora, espero me escuchen que estoy un poquito lejos, muchísimas gracias, ahí sí, muchísimas gracias, doctora, por su excelente intervención, así que fuertes los aplausos para ella, y vamos a seguir con nuestra siguiente parte. Así que ahora ya vamos con la Universidad del Éxito para recibir ahorita la siguiente información.